En Venus te reflejarás como estrella de la mañana Y para ir al Mitlán, la mansión de los muertos Dejarás tu diadema en la tierra Tonatiuh le dio instrucciones precisas Ve y dile al Quetzal, ave de la mañana Que te permita usar un traje de plumas verdes y colores Tornasol Pídele que cada mañana te regale una de sus verdes plumas Con ellas volarás por el universo entero Y serás llamado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada Y así, el Quetzal regaló a la serpiente cada mañana Una de sus bellas plumas Cuando quedó completamente cubierto su gran penacho Tonatiuh apareció en la mañana Y parecido a un lucero Estaba Quetzalcóatl Quien bajó como un dios a la tierra Altyazul queridos pecados Dicho a la tierra Dicho a la tierra Quetzalcóatl Quién saltó, quién saltó, quién saltó Venid a jugar conmigo, tomaditos de las manos Y con movimientos lentos hacemos una serpiente Quién saltó, quién saltó, quién saltó Los viajes de Quetzalcóa los tenemos que cantar Cuando yo diga Quetzal ustedes me dicen Quién saltó, Quetzalcóa, Quetzalcóa, Quetzalcóa Los viajes de Quetzalcóa los tenemos que danzar Cuando escuchen Quetzalcóa ustedes van a bailar Quetzalcóa, 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 Quetzalcóa Quetzalcóa es la serpiente enfumada Quetzalcóa, 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 Quetzalcóa Pesalcóa, Quetzalcóa, Quetzalcóa, Quetzalcóa Su hermano de Escap y Boca, el mago se convirtió Era el conejo en la luna, un espejo de verdad Lo recuerdo en la Pensalcóa, con su pierno palminar Y oyendo el canto del búho, Pensalcóa despertó Y la flecha en un instante, el niño lo convirtió El rando del búho, oyó Pensalcóa Se viene el espejo, de Escap y Boca Dejó en las estrellas, o rey de serpientes Suenan cascables, viene la culebra Y en su viaje, Quetzalcóa, por el universo va Lo vemos aquí en la Tierra, y hasta por más allá Cargando con la Sevilla, que tenemos que salvar Hoy yo Quetzalcóa, canción de la Tierra Hacemos la rueda, se escucha a lo lejos Hablo Quetzalcóa, entre las estrellas De un niño que juega, tocando la flauta Yo lloro a Salomé, y hoy acaba de nacer Yo dejando a Quetzalcóa, que sonazo que es un sol En la serpiente empujada, con los cerros reestrató Quetzalcóa, 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 quetzalcóa Gracias, muy amables